Testigo fui y raza dio con neum no más de su valentía a la humanidad. Cuando la invasión de aquellos holandeses en los palmares luchó al hombre burlado desde la orilla con sangre defendieron el litoral de Borinquen otra vez. Y canto aquí a una raza valiente que dejó una herencia divina de valor a mi Borinquen. Testigo fui y en mi sangre palpita con amor la nubeza fiel que a Borinquen no falló. En los palmares de Borinquen lucharon el hombre burlado. Los africanos unidos al boricano lucharon todos con codo con el machete en la mano. Los africanos unidos al boricano. El litoral de mi Borinquen en mi luna y yo le hecha. Música Todos los países del mundo unidos al boricano. Unidos, 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 unidos siempre vamos de la mano. Unidas al boricano. Y por la sierra los carreteros se oyen cantando. Unidas al boricano. Preciosa te llaman los barrios que cantan tu historia. Unidas al boricano. 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 Cuando cuentan la guerra de los holandeses. Unidas al boricano. Hay muchas, 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 muchas canciones derramando. Unidas al boricano. Pero mi cielo quisiera que me voy a ir. Unidas al boricano. Y el querer ayudarte a mis hermanos. Unidas al boricano. Boricen, 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 Boricen. Unidas al boricano. Te siento bien, mi marito. Boricua, escucha mi canto. Unidas al boricano. Boricua, escucha mi canto. Boricua, escucha mi canto. Sonido de la atención. Boricua, escucha mi canto. Boricua, escucha mi canto. Corazón. Teengo que quina la próxima. Ay un gato. Teau, pergö, escuchan mi amor. Sin la entrevista a la habitación. Mi tierra. Las varias personas. Sonido de la alegría. Gracias por ver el video.